Muy bien, pues hacemos esta segunda parte de lo que es el descubrimiento del verdadero monte Sinaí en Arabia Saudita. Igual que empezamos la semana pasada, empezamos con este versículo, creo que es importante, donde Yeshua está hablando y declarando que si sus discípulos se callaran, dejaran de evangelizar, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Bien, como estaba diciendo, la arqueología bíblica tiene su papel también importante a la hora de verificar todas las historias que están escritas ahí en la Biblia. Y haciendo un rápido repaso de cuatro puntos que vimos la semana pasada, vimos lo que es ese recorrido del Éxodo, que hemos visto que en las Biblias, pues si miramos en esas hojas que hay al final normalmente de mapas bíblicos, vemos que hay uno que habla del Éxodo, pero está enfocado en el lugar que es incorrecto. De hecho, es curioso porque solamente hay un país en el mundo donde actualmente se están imprimiendo Biblias con el mapa correcto del Éxodo y es en Corea del Sur, solo como un dato curioso, ¿no? Y aquí vemos todo lo que es el recorrido del Éxodo. Estuvimos viendo cómo hay esos dos candidatos, el monte Sinaí en Egipto, el otro en Arabia. Vimos claramente ya que hay un candidato en Egipto que queda descartado. Vimos a Ron Wyatt, que fue el que sintió esa inquietud desde 1979 por todo este tema de dónde estaría ese monte Sinaí en Arabia, hasta que en 1984 él llega realmente a jugarse la vida, a entrar allí. Estuvo 75 días prisionero a punto de ser ejecutado, pero Dios lo guardó. Y él estuvo también, como vemos en esta foto, buceando allí en el lugar del cruce en Uweiba y él encontró sorprendido lo que son los restos de todo aquel cruce del Mar Rojo, las ruedas, restos de los carros, de los caballos, incluso esqueletos humanos que quedaron allí enterrados cuando se cerraron las aguas y pereció el ejército de faraón allí, ¿no? Luego vimos, por ejemplo, pues el oasis de Elim, cuando ya empiezan la travesía, el pueblo de Israel por todo lo que es la zona de Madian y llegan hasta el oasis de Elim. Vimos también el desierto de Sin, ¿no? Donde por primera vez, pues cayó el maná y también vimos la peña de Oreb, ¿no? Con esta imagen tan impresionante de la peña de Oreb, con el monte de Oreb al fondo. Luego vimos el lugar de Refidim que está alrededor de la peña de Oreb, es donde hubo aquella famosa batalla donde Moisés subía a interceder y mientras Josué peleaba la batalla, ¿no? Contra los amalecitas. Vimos también después de esa batalla cómo se construyó ese altar, ¿no? Cerca de la peña de Oreb, el famoso altar, Adonai Nisi, el señor Nisi. Y luego vimos también, además, que se encontraron estos petroglifos, que son estas marcas que hay por toda la zona del recorrido del Éxodo. También en el monte Sinai vamos a ver varios, vamos a ver lo impresionante que es todo esto, cómo algo que hicieron el pueblo de Israel era como actuar de reporteros, digamos, y dejaban un rastro, una huella marcada en las rocas por los lugares donde pasaban. Y, por ejemplo, esta está muy repetida. Muchas veces se han encontrado estos petroglifos que son de huellas de los calzados, de las sandalias, de los pies de los israelitas. En cierta manera, como rememorando, ¿no? Esta promesa que el señor les dio, donde dijo que todo lugar donde pise la planta de vuestro pie será vuestro. Y yo creo que cuando ellos, pues, se marcaban en las piedras la suela de sus pies, era porque ellos estaban como diciendo, pues, aquí hemos pisado, este lugar es nuestro, nos pertenece legalmente, ¿no? Porque esa es la promesa. Luego hemos visto que esa forma de huella de pie sorprendentemente aparece cuando vemos todo lo que es la zona del monte Sinaí, pero también en Gilgal, que es la primera parada que tuvo el pueblo de Israel cuando ya cruzó el río Jordán y entraron a la tierra prometida. Y vemos aquí como dos huellas de pies, ¿no? Aquí si las ponemos juntas. Y otra vez vemos, pues, esa promesa, ¿no? De que el señor dice que todo lugar que pisar en la planta de vuestro pie será vuestro, y vuestra frontera será desde el desierto hasta el Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar occidental, ¿no? Y esa promesa aún nos ha cumplido, porque si vemos el Israel actual sabemos que es muy pequeñito, pero hay una zona mucho más amplia que dentro de no mucho tiempo, creo yo, pues, realmente pasará a formar parte ya oficial del terreno de lo que es Israel, ¿no? Y bueno, pues hoy empezamos esta segunda parte de lo que es el verdadero monte Sinaí, que está en Arabia. La primera parte incluso la subí esta semana en YouTube. Ha tenido bastante aceptación. Tengo como unas 1.500 visitas en total ya de este vídeo. En cuestión de una semana no llega. Y bueno, he visto comentarios, ¿no? Gente, como siempre, gente que quiere anclarse en el pasado y niega, pues, que el monte Sinaí esté en Arabia, que está en donde toda la vida se ha dicho que está y tal. Otros que sí, que quedan sorprendidos. Y vamos a ver que no hay una, ni dos, ni tres. Vamos a ver muchísimas evidencias esta noche de que realmente el monte Sinaí está en Arabia, ¿no? Empezando por ese versículo que dijo el apóstol Pablo, ¿no? Donde él hablaba de que él estuvo allí, en ese lugar. El monte Sinaí que está en Arabia y en Gálatas lo dice, ¿no? Y bueno, también podemos ver esta imagen del monte Sinaí. Aquí la parte de arriba, la cumbre que está quemada por aquella acción, cuando el Señor descendió con fuego. Luego veremos más en detalle esta acción. Aquí he juntado esta imagen, un poco simbólica, como lo que sería el campamento de Israel, ¿no? Allí en la base del monte Sinaí. Y esta sería, pues, una imagen ya real, toda esta zona de aquí, abajo, a los pies de la falda del monte Sinaí, pues, sería el lugar de acampada del pueblo que estuvo allí algo más de un año. Vemos en Éxodo 19, versículo 2, que dice que habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte, ¿no? Y claro, aquí vemos, pues, cómo el pueblo de Israel llega ahí, a ese lugar que se le conoce como el desierto del Sinaí, que incluye la montaña o el monte del Sinaí, como se le conoce, o monte Oreb también. Pero el problema es que como la parte de Egipto se conoce como la península del Sinaí, eso es lo que trae cierta confusión también, a veces, entre las personas y los creyentes a la hora de detectar cuál es el lugar original. Por eso estamos mirando en esta noche todas estas fotografías que nos van a dar una gran evidencia, ¿no? Aquí tengo un par de fotografías de lo que sería este terreno bastante llano dentro de lo que cabe ahí en la zona desértica del Sinaí, que sería la zona de acampada de aquellos dos millones o dos millones y medio o tres, cada uno dice una cantidad, pero lo cierto era que muchísima gente pudo acampar en este lugar, todo el pueblo de Israel, más toda aquella gente que vio los milagros en Egipto y decidieron acompañarles en ese éxodo, ¿no? Siguiendo al dios de Israel. Esto sería la zona de acampada, ¿no? Luego vemos por aquí, desde la parte alta del monte Sinaí, podemos ver la zona de la acampada aquí abajo, ¿vale? Todo este trozo de por aquí sería la zona por donde acampó todo lo que es el pueblo de Israel. Al fondo he puesto esta rayita, Madian, aunque todo en sí es la región de Madian, esta es la zona, digamos, más central donde vivía Getro, vivía el suegro de Moisés, donde originalmente Moisés llegó cuando huía de Faraón y esto es un poquito la imagen esta, ¿no? En esta zona de acampada hay unos restos que se han encontrado, son estos, he puesto aquí varias fotos similares, si veis aquí en esta que se ve incluso más cerca mejor, estas piedras en forma circular, ¿vale? Aquí vemos el dibujo, sería una representación de lo que sería una de las tiendas de campaña que montó el pueblo de Israel cuando estaba en esa zona de acampada, ¿sí? Vemos cómo estas piedras pues hacían un poco como de paredes, ¿no? Como de para darle vida a esa zona donde el pueblo de Israel vivía, incluso aquí hay una mujer que está con un cuenco que estaría manipulando el maná para prepararlo para comer y tal, ¿no? Y aquí vemos abajo a Jim y Penny Caldwell, este matrimonio de creyentes de Estados Unidos, que Dios en su gracia, en su soberanía, el eterno, lo que hizo es que aprovechó que él tenía un trabajo en una refinería de petróleo allí en Arabia y Dios le dio un sueño y a través de ese sueño pues él fue inducido hasta llegar a este lugar y cuando llega a este lugar pues él se da cuenta que lo que él había leído de la historia del descubrimiento de Ron Wyatt en 1984, ellos llegaron como ocho años después, pues él pudo verificar todo lo que Ron Wyatt había dicho anteriormente y ellos fueron los primeros que enviaron imágenes y vídeos al mundo, pero estamos hablando pues de hace treinta y algo de años, treinta y dos años y en aquella época pues sabemos que no es como ahora, que ahora es todo alta definición, las imágenes, todo era muy rudimentario, pero lo suficiente para que quede el testimonio de que a partir de 1992 aproximadamente, que es cuando ellos descubren la peña de Oreb, pues estuvieron por allí en diversas ocasiones, incluso tuvieron problemas con la policía de Arabia Saudita porque tenemos que entender que cuando Ron Wyatt entra a Arabia y descubre el verdadero monte Sinaí, el gobierno de Arabia era muy muy hostil, mucho ha cambiado el gobierno, su política en los últimos cuatro años aproximadamente, pero en aquel tiempo era terrible, incluso Ron Wyatt estuvo a punto de morir ejecutado, no querían ellos cuando se enteraron que esto, el monte Sinaí estaba ahí, no querían que se diera publicidad al mundo, si alguien hacía alguna foto les quitaban las cámaras, los perseguían, estos hermanos sufrieron persecución también, o sea que no ha sido fácil el proceso de llegar a difundir lo que es el descubrimiento del verdadero monte Sinaí al principio, los pioneros pagaron un precio, se jugaron la vida en muchas ocasiones, fue difícil y ahora pues con el cambio de política, pues bueno, pues ahora sí que el señor parece como que ha permitido que en este tiempo ya es como que todo el mundo tiene que saber que el verdadero monte Sinaí está aquí en Arabia, y es un mensaje que yo creo que conforme pues la gente también va conociendo lo que es el mover de las raíces hebreas, devolver a los fundamentos de la palabra, el guardar los diez mandamientos, pues qué mejor que conocer in situ el lugar en donde se nos dieron esos diez mandamientos por medio del profeta Moisés, y como decía aquí había una mujer que estaba seguramente manipulando el maná, pues aquí tengo una imagen curiosa que se han encontrado docenas y docenas de estas piedras allí en las faldas del monte Sinaí, se veis aquí en esta imagen es una piedra que está como muy pulida y desgastada en la zona del centro, y es porque esto aquí era donde el pueblo ponía el maná, que eran como esas semillas de cilantro chiquititas, y las machacaban y las preparaban para hacer como harina para luego pues cocinarla, preparar sus tortas, preparar el maná para comérselo, ¿no? Aquí podemos ver otra imagen que se ha descubierto allí en las faldas del Sinaí, que es un fragmento de una rueda de molino, incluso hubo gente que hicieron como ruedas de molino ya mucho más elaborado que la otra piedra anterior que era más rudimentaria para moler el maná quizá incluso en mayor cantidad, ¿vale? Esto es un ejemplo más de que allí caía el maná en esa zona, en la zona del monte Sinaí, ¿no? Es este el monte Sinaí, aquí vemos lo que es la cumbre aquí arriba y esto de aquí que quedaría como a medio camino subiendo la montaña, es lo que se llama, se conoce como la plataforma de los 70, ¿no? Es el lugar que dice en Éxodo 24, versículos 9 y 10, que subieron Moisés a Aarón y sus hijos Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y dice que ellos vieron allí al Dios de Israel, se les manifestó, tuvieron una visión y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno, o sea que la experiencia que tuvieron allí tuvo que ser espectacular, ¿no? Y este es el lugar donde tuvieron esa experiencia los 70 ancianos junto a Moisés, Aarón, entonces ellos solamente se les permitió subir hasta este lugar. Esto es un poco como cuando vemos los sectores del tabernáculo del templo, ¿no? El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, donde solo el lugar santísimo podía entrar el sumo sacerdote. Aquí solamente a la cumbre podía subir Moisés para estar en comunión con Dios y aquí pues aquí abajo los ancianos aún se le permitía al pueblo, no se le permitía, y luego lo veremos más adelante, acercarse y entrar a la zona de lo que era plenamente el monte Sinaí, ¿no? Y aquí vamos a ver una imagen tremenda, es la imagen de la cumbre del monte Sinaí. Aquí veis, dice Éxodo 19-18, que el monte Sinaí estaba cubierto de humo, porque el Señor descendió sobre él en fuego y el humo se elevó de allí como el humo de un horno y toda la montaña tembló violentamente. ¿Por qué? Porque había bajado el fuego del Señor del Eterno y dice que fue tal lo que bajó ahí de la presencia de la gloria del Señor que la montaña en sí temblaba y cuando esa experiencia acaba la montaña queda así, queda literalmente la parte que tocó el fuego que bajó del cielo, literalmente una piedra que es granito básicamente lo que forma este tipo de montañas en esta zona, queda literalmente calcinada la roca, ¿no? Se calcula que la temperatura tuvo que ser tan alta porque no es muy fácil quemar una roca, pero imaginaros para quemarla lo alta que tuvo que ser la temperatura lo que se manifestó en aquel lugar, ¿no? Es cuando bajó el fuego la presencia del Señor sobre ese lugar y sabemos todo lo que pasó en aquella historia. Vemos aquí una foto ya hecha con un dron, ¿vale? Por el hermano Andrew Jones, que es el que más ha puesto en internet pues imágenes de vídeo con dron, imágenes de fotografías. Entonces la perspectiva ha cambiado muchísimo con este tema del dron porque antes era impensable tener imágenes aéreas. Antes todas las imágenes antiguas eran como esta, desde abajo hacia arriba, como mucho, pero imaginaros ahora con el dron podemos ver aquí arriba, esto es la parte de arriba del todo, veis como se ve perfectamente toda la zona quemada, oscura, negra, sin embargo en el fondo vemos como es diferente, ¿no? Todo el suelo, la montaña de abajo que se ve aquí y aquí es la zona donde Moisés subió en dos ocasiones, donde estuvo 40 días, 40 noches, donde ayunó, donde tuvo la presencia, donde se le dieron los diez mandamientos, las diez palabras, donde tuvo esas experiencias sobrenaturales, fue este lugar para que veamos, ¿no? No fue un sitio pues muy cómodo pero era el lugar arriba del todo y curiosamente vuelvo a la imagen de atrás, fijaros que la cumbre de la montaña del Sinaí tiene forma de pirámide, si os dais cuenta, tiene forma piramidal la cima de la montaña del Sinaí, ¿eh? Algo habrá ahí también con las pirámides de Egipto, alguna cosa quizás estaría imitando el diablo que tanto le gusta imitar las cosas del Señor, ¿no? Bien, vamos aquí a ver un detalle de cómo estas rocas fueron quemadas, aquí veis un martillo y alguien hizo una prueba y vemos aquí cómo alguien rompió una piedra de estas que está completamente negra por fuera, pero fijaros que por dentro estos son más bien como amarillo clarito, muy blanquecinas y este es el color original del granito que hay en esa montaña, incluso en la parte de abajo también tiene este color, pero arriba vemos que está completamente calcinada la roca, ¿no? Por causa de ese fuego tan tremendo que descendió del cielo. Fijaros en esta imagen lo impactante que es cómo se ve completamente calcinada toda esta área, estas rocas se ve perfectamente como fueron afectadas por el fuego, ¿no? Y esto está tomado con, incluso con Google Earth, esta imagen. Vamos a ver esta que también está hecha con Google Earth desde arriba y podréis ver la dimensión de todo lo que abarcó el fuego que descendió desde el cielo, porque no solamente fue el pico de la montaña del monte Sinaí, sino que quemó toda una zona bastante amplia, lo veis por aquí, como se extendió un poquito más el fuego, ¿vale? Aquí abajo, si lo vemos en perspectiva, veis que aquí pone el altar de Moisés, estaría aquí abajo la zona del becerro de oro, ahora lo veremos todo esto, que es muy interesante. Están ahí también las evidencias de estas dos partes de la historia del Éxodo en este lugar y el fuego pues abrazó toda esta zona. ¿Por qué? Porque el monte Sinaí no es solamente este trozo de aquí de monte. Geológicamente, el monte no es solamente, o la montaña, no solamente la parte que tú ves por arriba, es como un iceberg, es toda la parte que está por debajo de tierra. Entonces, todo esto de aquí, más una zona que no se ve hacia la izquierda, conformaría todo lo que es la zona del monte Sinaí, ¿vale? Aquí vemos, es impresionante toda la zona quemada. Y aquí abajo, como he dicho antes, esto de aquí y esto de aquí atrás, o sea, toda esta zona que os estoy marcando con el ratón, todo esto de aquí, la parte de arriba, sería la zona de acampada de los dos millones, dos y medio de israelitas que estarían en el Éxodo, ¿vale? Sobre todo lo que es la parte esta de aquí atrás más ancha, porque aquí ya estaban muy cerca y aquí es donde estaba toda la actividad con el tabernáculo, con el becerro de oro, con todo lo que pasó en la historia en aquel lugar, ¿no? Luego tenemos aquí, para ver desde arriba lo que se estaba diciendo de lo que es una montaña geológicamente hablando, el monte Sinaí en sí tiene tres picos, ¿vale? El más alto sería este de aquí amarillo, es, veis que pone Makla, es Jabal Makla en árabe, en español o castellano sería el monte Sinaí, en árabe se dice Jabal Makla, tiene dos mil trescientos veintiséis metros, aquí a la izquierda, este en azul es un Haifa, tiene seis metros menos, y el del medio es el Jabal Makla Lesser, que tiene un poquito menos, como cincuenta metros menos, entonces el pico principal es este de aquí, el monte Sinaí, donde Moisés subió aquí arriba a recibir los diez mandamientos. Y fíjate que te pongo aquí, es muy interesante esto para acabar de entender esto, porque cuando lo leemos a veces no lo acabamos de entender, he puesto los tres picos del monte Sinaí, estos vistos desde el monte Oreb. Me dirás, pero Valentín, vamos a ver, es el monte Sinaí, es el monte Oreb, no es lo mismo, que a veces le llaman de una manera, a veces le llaman de otra, pero no es lo mismo, no subió, a veces dice que Moisés estaba en el monte Oreb y que a veces estaba en el monte Sinaí, no era siempre este lugar donde él subió a recibir los diez mandamientos. Bueno, os voy a mostrar una imagen con la cual vais a entenderlo, ¿vale? Pero primero os voy a mostrar una imagen al revés de la que hemos visto antes. Ahora, desde la tierra de Madian, desde la tierra de Getro, del suegro de Moisés, actualmente se llama el bar de este lugar. Y fíjate, por ejemplo, aquí dice en Deuteronomio 5.2 que el Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros, ¿dónde? En Oreb. Ahora, yo en esta foto estoy viendo dos montes diferentes. Así es como se conocen actualmente geográficamente, así es como Arabia Saudí los conoce también y en Google también los conocen así. Aquí tenemos el monte Sinaí a la derecha y el monte Oreb a la izquierda de la pantalla. Pero dice que el Señor hizo un pacto con nosotros en Oreb. Entonces se da en este monte, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos con el monte Sinaí? ¿No fue ahí donde recibió Moisés los diez mandamientos? Vamos a ver qué está pasando aquí, ¿no? Aquí algo quizá no está bien, no. Mira, en esta imagen lo vamos a acabar de entender, ¿vale? Es una imagen desde arriba. Aquí veis todo esto negro. Se ve perfectamente otra vez toda la zona quemada. La veis esta de aquí. Esto sería la parte de Jabal Makla o el monte Sinaí, donde Moisés subió a recibir los diez mandamientos. Y aquí en Deuteronomio 1.6 dice que el Señor Nuestro Dios nos habló en Oreb, diciendo bastante habéis permanecido en este monte, en el monte de Oreb. Otra vez, pero si hemos dicho que es el monte Sinaí. Pero fíjate que aquí, a siete kilómetros de distancia, hay otro monte que es este, que es el monte Oreb. O Jabal al-Lam. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la cuestión al respecto para entender que en la Biblia nos hable unas veces del monte Oreb y nos hable otras veces del monte Sinaí? Bueno, toda la historia bíblica realmente sucede en esta zona, en el monte Sinaí. Lo que pasa es que todo el monte en sí, que tiene siete kilómetros de distancia entre un pico y el otro, por debajo está unido. Con lo cual, geológicamente, como os decía antes, esto es una sola montaña. Y se le conoce como el monte Oreb, donde hay dos picos, que son el pico del monte Oreb y el pico del monte Sinaí. Pero en sí, todo el lugar se le conoce como el monte de Oreb. Luego, a la hora de hablar, pues se habla del Sinaí, del Oreb. Incluso aquí detrás, en la parte de atrás del monte Oreb, es donde está la peña de Oreb. La peña de Oreb está aproximadamente a unos 10, 12 kilómetros del monte Sinaí. Eso quiere decir, aquí al fondo está el Mar Rojo. Este sería, por aquí, la zona del cruce del Mar Rojo. El pueblo pasó por este lugar, dio toda la vuelta hasta Elín, Mará, subió, entró por la zona de la peña de Oreb, dio la vuelta otra vez. No, la dio por aquí detrás, perdón. Y dio toda la vuelta y entró hasta el monte Sinaí. Así que esta es la explicación un poquito de por qué a veces leemos en el Éxodo, sobre todo, que si en el monte Sinaí, que si en el monte Oreb, pues esa es la explicación. Aquí vemos otra imagen, que la vemos a nivel visual horizontal. Vemos los dos picos, el monte Sinaí y el monte Oreb, y esa distancia de pico a pico de 7 kilómetros. En Éxodo 19, dice que el Señor descendió al monte Sinaí, en este pico de aquí, a la cumbre del monte, y llamó al Señor Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. O sea que Moisés no subió a este pico del monte Oreb, porque para empezar, este pico es casi inescalable, es muy complicado de subir aquí arriba. Sin embargo, aquí no es fácil, pero tiene una pequeña, una pequeña, no, una pendiente, que se puede ir subiendo poco a poco hasta arriba del todo. ¿Vale? Así que aquí vemos toda la zona de estos dos picos. Bien, seguimos. Aquí vemos, por ejemplo, hablando de la cumbre del monte Oreb, es esta la zona de arriba, Jabal al Laud, o la montaña de las almendras, también le llaman. ¿Por qué? Pues porque siguen habiendo almendros, luego veremos una foto de los almendros más adelante. Y esta es una zona donde, como digo, pues es más complicado de subir y no parece ser esta la zona donde Moisés se llegó a relacionar con el Señor, pues para recibir los mandamientos y todo, ¿no? Más bien era la zona del monte Sinaí. Aquí tenemos, como he dicho antes, el monte Sinaí con esas tres cimas, Jabal Haifa, Jabal Makla, la cresta sur y la cima norte, que es Jabal al Makla, que es donde sucedió toda la historia. Y aquí una imagen del monte Sinaí desde la cima del monte Oreb. Aquí subieron el matrimonio Caldwell, fueron los primeros quienes subieron a los dos lugares, a los dos montes y lo que nos explicaron ellos es que para subir al monte Oreb tuvieron que sudar sangre y lágrimas, pues suele decir, les costó muchísimo llegar hasta aquí arriba porque es una subida muy complicada y descartaron completamente que Moisés pudiera estar en este lugar. O sea que la historia es en el monte Sinaí. Aquí tenemos otra imagen, os voy mostrando imágenes del lugar para que vayamos familiarizándonos con toda la zona. Aquí al fondo podéis ver lo que es el Mar Rojo, la zona de esta tierra que sería al fondo sería la península del Sinaí, sería Egipto aún, ¿vale? Toda la zona del desierto de Sin, por donde caminó el pueblo y aquí sería el pico del monte Sinaí, ¿vale? el lugar donde Moisés tuvo esa experiencia tan tremenda con el Eterno, con los diez mandamientos. Si os muestro esta otra diapositiva sería todo lo que es el camino desde los aires con Google Earth. Si tienes Google Earth puedes entrar y puedes ver todo esto con Google Earth si sabes manejarlo. Desde Gosén que estaría aquí en Ramesés, pasando por Sukkot, Migdó, Letán, la playa de Nuhueiva, el cruce del Mar Rojo que, como dije la semana, son como unos 15, 16 kilómetros, o sea que el cruce fue bastante largo y luego pues ya todo lo que es Elim, Mara, la Peña de Oreb, Rezidim, el monte Oreb y toda esta zona donde hay más eventos que suceden. Fijaros en esta imagen espectacular, esto es un amanecer sobre el monte Sinaí cuando da el sol que la montaña se pone con ese color naranja tan precioso y fijaros en estas manchitas blancas que se ven por aquí esto es nieve porque en el monte Sinaí prácticamente todos los años cae nieve. Hemos visto que tiene una altura de 2.300 y algo metros casi 2.500 metros es una zona alta así que nieva en invierno de hecho he visto fotografías completamente nevado y no sé si hace 3.500 años en la época del éxodo el pueblo de Israel vio la nieve ahí arriba porque estuvieron como un año allí si lo vieron pues tuvieron que pasar un poquito de frío también ¿no? Bien y esto es un amanecer y ahora os pongo una puesta de sol las puestas de sol siempre suelen ser ahí en la zona aquí detrás justo el sol se pone justo detrás de la zona de lo que es el monte Sinaí ¿vale? las puestas de sol son ahí bien en 1984 como decía antes Ron Wyatt entró hasta este lugar jugándose la vida realmente la experiencia fue espeluznante para él él fue por segunda vez en 1985 acompañado de Jim Irwin un astronauta de la NASA que le acompañó y bueno tuvieron algún trato con los arqueólogos los arqueólogos en el segundo viaje quedaron convencidos de que ese era el lugar y ellos les pidieron y fueron con ellos hasta ese lugar para poder investigar toda la zona y quedaron sorprendidos porque no conocían todo eso los arqueólogos árabes y lo primero que hicieron fue prohibirles pues que dieran ningún tipo de información al mundo no querían que el mundo supiera que el monte Sinaí estaba en aquella zona lo mantuvieron en secreto por muchos años pero al final como he dicho antes todo ha salido a la luz pero ellos han hecho algunas cosas pues que no son los que tendrían que haber hecho luego lo veremos más adelante han tomado algunos de los restos arqueológicos del lugar se los han llevado a otros lugares y bueno ahora lo vamos a ver un poquito más adelante pasamos a otro punto emblemático de la historia del monte Sinaí y es la famosa cueva de Elías ¿a cuántos les suena la cueva de Elías ¿verdad? aquí tenemos en Primera de Reyes 19 en esos tres versículos 8, 9 y 13 dice que se levantó Elías y comió y bebió y con la fuerza de aquella comida dice que caminó 40 días y 40 noches él estaba en Israel caminó hasta Oreb el monte de Dios ¿os dais cuenta como aquí lo están llamando Oreb no Sinaí dice que allí entró en una cueva y pasó en ella la noche y aquí vino a él la palabra del Señor y él le dijo ¿qué haces aquí Elías? y aquí vino a él una voz diciendo ¿qué haces aquí Elías? así que Elías ¿dónde estaba? estaba en el monte del Señor en una cueva que sería esta de aquí estas dos fotos de aquí son interiores con flash y sin flash esto sería el interior donde estuvo Elías el profeta y me dirás bueno Valentín ¿cómo sabes que es esa cueva? ¿sabes por qué? porque es que solo hay una cueva en toda la zona en kilómetros y kilómetros de distancia no hay ninguna cueva más nadie ha encontrado ninguna cueva más o sea que esta tuvo que ser sí o sí la cueva donde el profeta Elías estuvo ahí y tuvo también su experiencia profunda con el Señor cuando él le ministró y bien aquí tenemos otra parte de la historia del monte Sinaí aquí vemos la cueva de Elías abajo y justo encima tenemos esta zona que le llamaremos la hendidura de la peña ¿os suena eso de la hendidura de la peña? vamos a ver una roca muy especial que hay aquí arriba con esta imagen no se nota mucho este arbolito por cierto que veis aquí es el único que se encuentra en toda la zona de lo que es el monte Sinaí es el único en lo que es la montaña en sí luego alrededor veremos que hay varios pero aquí arriba lo que es la zona de la montaña solo este árbol hay en la actualidad bien si paso a la siguiente diapositiva tenemos aquí para que nos situemos a media altura de la montaña tendríamos la cueva de Elías en esta zona arriba la roca de la hendidura y aquí a la izquierda vemos el monte Sinaí o sea que esto es zona de paso por la que Moisés seguramente al subir pasaría por aquí pasaría por detrás y subiría hasta arriba para recibir los diez mandamientos ¿vale? Mateo 17 del 1 al 13 también conocemos aquella historia de la transfiguración donde dice que seis días después Yeshua tomó a Pedro a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Yeshua aquí bueno siempre podemos dar por hecho que esta experiencia tuvo que ser en Israel ¿verdad? porque se suele decir que Yeshua en su ministerio en la tierra nunca salió de la tierra de Israel todo su ministerio fue en Israel ahora yo solamente quiero dejar esa duda aquí porque no nos dice en qué lugar solo dice un monte alto y hemos visto que el monte Sinaí es un monte alto en Israel el único lugar que sería candidato sería el monte Hermón así que quizá tendríamos dos candidatos el monte Hermón y el monte Sinaí si vemos que Elías tuvo una travesía de 40 días para llegar hasta este lugar desde Israel pues ¿por qué no? Yeshua y sus discípulos podrían haber llegado a este lugar donde dice que se le aparecieron Moisés y Elías y precisamente fijaros que aquí tenemos la cueva de Elías y el monte Sinaí donde Moisés recibió los 10 mandamientos solamente queda eso abierto nadie puede asegurar nada pero yo quizá lo pondría como un segundo candidato después del monte Hermón si alguien más tiene algún otro candidato luego me lo decís pero bueno yo para mí esos son los dos principales donde podría haber sucedido pero la historia así lo ha querido el padre de no especificar cuál lugar fue el de esta experiencia y bueno hablando de esta roca de la hendidura pues aquí ya vamos a ver una imagen en dron vale aquí la tenemos desde arriba la roca aquí el arbolito que os decía antes y dice Éxodo 33 18 Moisés dijo te ruego que me muestres tu gloria sí y aquí es donde se presume que fue el lugar que Moisés le dijo al Señor que le mostrara su gloria estando aquí en el Sinaí en este lugar entonces esta roca si la vemos de frente con otra otra foto de dron la vemos aquí es esta preciosidad de roca que el Señor creó y vemos en el versículo 22 que el Señor le contesta a Moisés y le dice y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado vale hay gente que dice volviendo a la imagen de atrás que esta hendidura que hay aquí al lado sería el lugar donde Moisés se metió para ser cubierto y al pasar la gloria que no lo dejara frito por así decirlo que no lo consumiera pero esto sería un lugar bastante complicado para Moisés meterse aquí adentro tendría que ser un alpinista consumado más bien toda la indicación parece que en esta roca en esta hendidura de la peña que es la del medio es la que da toda la forma de que podría ser el lugar donde se escondió Moisés mientras pasaba la gloria y él la veía si os fijáis esta imagen pero nadie escribió nada pastor ninguno escribimos nada yo también si os fijáis esta roca es muy parecida también a la roca de Oreb está dividida tiene dos está dividida en dos rocas con una abertura en el medio igual que la peña de Oreb o sea que realmente podemos ver la mano y la simbología detrás de todo esto del eterno queriéndonos pues hablar y mostrar con imágenes todo aquello que ya las escrituras ahí en Éxodo 33 nos está mostrando este este pasaje ¿no? desde luego Moisés tuvo que tener una experiencia impresionante aquí arriba aquí abajo si os fijáis está la zona digamos toda la zona también de acampada toda la zona de aquí abajo ahora vamos a otro evento de los potentes que sucedieron allí y es la historia del altar del becerro de oro ¿eh? cuánto recordamos este evento y cuánto nos lo hemos imaginado y quizá no nos lo hemos imaginado tal y cual ahora vamos a ver el altar que han encontrado en aquel lugar que es candidato a ser el candidato del altar del becerro de oro en Éxodo 32 24 cuando estaba hablando a Arón intentando disculparse con su hermano Moisés de todo lo que había sucedido le dice algo muy curioso ¿no? dice yo Arón les respondí al pueblo ¿quién tiene oro? apartadlo y dice que el pueblo le dio el oro y dice y yo lo eché al fuego Moisés y salió este becerro salió solo el becerro o sea como por casualidad ¿no? es muy chistoso para mí esta respuesta de esta excusa que Arón está poniendo con Moisés ¿no? mira salió este becerro bueno aquí tenemos un poco la representación para que nos hagamos una idea ¿no? de cómo tuvo que ser no es que el becerro no está ahí evidentemente es una foto para pero aquí tenemos una vista aérea esta sería la parte del becerro de oro está fijaros estas vallas que hay aquí esto lo puso el gobierno de Arabia Saudita en el momento en que Ron Guayat ya en el segundo viaje en 1985 lleva a los arqueólogos a este lugar cuando lo ven inmediatamente todo queda vallado aquí hay este puntito blanco que veis esto es una caseta de vigilancia que pusieron la policía de Arabia la policía de Arabia puso ahí un vigilante para que nadie se acercara a este lugar aquí vemos otra imagen del altar del becerro de oro con el monte Siné al fondo y aquí para que os situéis a media altura esto sería la cueva de Elías y aquí arriba lo que acabamos de ver la roca de la hendidura ¿vale? así que Moisés pudo subir por este lugar este podría ser el candidato para subir por aquí otro candidato sería subir por esta parte y subir por la parte de atrás ¿vale? Bien y luego aquí tenemos un una porción que vamos a leer para refrescar la memoria del becerro de oro Éxodo 32 versículos 1 al 5 dice que cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte Siné y la gente pues se congregó alrededor de Aarón y le dijeron levántate Aarón haznos un Dios que vaya delante de nosotros y en cuanto a este Moisés el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos que le haya acontecido a lo mejor se ha muerto y tenemos que hacer algo y Aarón les dijo quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres de vuestros hijos y de vuestras hijas y traedmelos y entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas imaginaros dos millones por dos son cuatro millones y medio pues como cinco millones de pendientes ahí salía mucho oro y los llevaron a Aarón y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición y ellos dijeron este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto cuando Aarón vio esto edificó un altar delante del becerro y Aarón hizo una proclama diciendo mañana será fiesta para el Señor y ahí vemos toda esa historia como ellos quisieron levantar este becerro de oro no salió ni mucho menos por casualidad y sabemos la historia todo lo que pasó Moisés en medio de aquella fiesta aquella orgía que tenía el pueblo baja y se enfada se enoja rompe las tablas del pacto y dice en Éxodo 32 20 que tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego hizo un fuego lo quemó lo fundió lo molió hasta reducirlo a polvo y esparció sobre las aguas el polvo de oro y les hizo beber a los hijos de Israel de ese becerro de oro eso tuvo que ser una imagen tremenda ahora ¿dónde estaba el becerro de oro? pues en esta roca de aquí arriba aquí justamente aquí veis toda la valla que hay conforme el gobierno de Arabia no quiere que nadie entre a este lugar lo que pasa que con el tiempo estas vallas han sido levantadas y todo el mundo ha entrado aquí a hacer fotos y aquí era donde estaba el becerro de oro ¿vale? ¿por qué? os digo eso porque en 1985 cuando por segunda vez entra Ron Guaya él va con un detector de metales de oro él y el astronauta Jim Irwin van allí junto con le habían dejado otro hermano que tenía un aparato potente para la época y ellos empiezan a buscar en ese lugar y cuando los arqueólogos sauditas ven que estaba rastreando restos de oro quedaron muy impresionados y él citó que era el lugar donde había sucedido la historia ¿no? ahora algo más que hay aquí en este altar impresionante antes os he enseñado aquellas sandalias de serigraciadas así ¿no? dibujadas en las rocas de los pies de los israelitas y os decía que ellos habían dejado constancia por donde pasaban con sus dibujos de todo lo que iban viviendo era como dejar ahí parte de su vida escrita para que en el futuro la gente lo supiera y fijaros lo que aparece aquí son los petroglifos que hay estos dibujos que hay en el altar que son dibujos hechos del becerro de oro son estos dibujos los podéis ver aquí hay varios repetidos no hicieron uno solo les gustaba hacer varios supongo que había varios israelitas que les gustaba pintar o rascar la piedra porque esto se hacía con piedras y iban rascando con piedras hasta formar esos dibujos en la misma roca y me imagino que uno empezó y otro pues quiso también hacerlo hizo el siguiente y otro vino hizo otro y ahí se hicieron un montón de dibujos bien vamos a ver porque esto nos da una clara evidencia también de que esto no son dibujos hechos por beduinos que estuvieran allí o por árabes que estuvieran en aquella época viviendo por aquella zona gente de Arabia mayormente los beduinos pero vamos a ver esta otra imagen que es muy clara aquí lo tenéis es un petroglifo hecho del dios Apis un dios que viene de Egipto y de donde venía el pueblo israel de Egipto así que ellos estaban acostumbrados conocían los dioses de Egipto y por eso cuando ellos le pidieron a Aarón de hacer un becerro lo que estaban realmente era haciendo un ídolo a la manera de los los dioses de Egipto como volviendo su corazón a poner su fe en los dioses de Egipto porque creían que Moisés y el dios de Moisés ya todo eso había desaparecido y tenían que creer en algo superior y para ellos pues sería este dios Apis ¿no? vemos en Éxodo 32-35 que dice que por haber adorado al toro que hizo Aarón Dios les mandó una terrible enfermedad el castigo por volverse a esos dioses paganos vamos a ver alguna imagen más vemos esta que es otro dios hemos visto el dios Apis este es el dios Ator eran los dos dioses que tenían forma de ternero de toro y aquí lo vemos con este símbolo que usaban los egipcios con esta imagen del sol sobre la cabeza de este toro del dios Ator y aquí esta imagen es muy reveladora y vamos a ver que el que pintó esto no lo pintó por casualidad sino que conocía de dónde lo había visto en Egipto y él simplemente lo tenía en su cabeza y lo reprodujo sobre esta piedra este hombre aquí con las dos manos lo veis un hombre de pie mirando a este toro al dios Ator ¿vale? aquí tenemos otra imagen del dios egipcio Ator con esta diosa con el sol aquí en la cabeza que también simboliza al dios Ator y aquí tenemos esta imagen que es la que os decía antes aquí tenéis al hombre en una actitud como de adoración fijaros en este de aquí esto es de una pintura que han encontrado en Egipto con el con el becerro de oro con el dios este Ator y un egipcio aquí que está pues tocando aquí a este a este toro egipcio ¿no? entonces esto está aquí fijaros esta es parte de la roca completa que hay esto forma parte de la base de lo que es el altar del becerro de oro ¿vale? una de las rocas que hay debajo este altar no es natural fue todos los que han ido ahí han visto claramente que como Israel al ser esclavos y trabajaban para el tema de las pirámides y todo estaban acostumbrados a mover grandes piedras tenían la técnica y sabían cómo hacerlo y construyeron este altar con la técnica que habían aprendido en Egipto aquí vemos varias veces repetido estos estos toros de la simbología egipcia y aquí este hombre con ese dios actor ¿vale? muy bien vamos aquí estas son imágenes que hay en Egipto aquí las tenéis las de las de el monte Sinaí estas dos este es Andrew Jones el que trabaja mucho con todo este tema él hace viajes turísticos incluso allí ha llevado a mucha gente hasta la actualidad en los últimos cuatro años o cinco ha llevado a mucha gente allí y esto es lo que hay en los museos de Egipto del becerro de oro ¿vale? Éxodo 32.4 dice que Aarón recibió el oro lo fundió con un cincel le dio la forma de un becerro y luego el pueblo dijo Israel aquí están tus dioses fíjate que la proclama que hacen Israel no dice aquí está tu dios sino que es en plural y cuántas vacas hemos visto ahí y cuántos dioses hemos visto del becerro dos ¿vale? Apis y Ator es plural ¿vale? y dice estos son los dioses que te sacaron de Egipto imaginaros como después de las maravillas que había acabado de ver el pueblo de Israel por los últimos semanas y meses y de la noche a la mañana cuando Moisés desaparece en el monte arriba dejan de creer y se olvidan de todos los milagros y el corazón se le vuelve otra vez a esos dioses de Egipto así que bien esto sería aquí vamos a ver otro petroglifo muy interesante veis este trocito de aquí el resto ha caído con los 3.500 años que ha pasado parte del petroglifo ha caído ya no se puede ver pero aquí se ve perfectamente que es el pueblo danzando ante el becerro de oro esto también forma está hecho en una de las piedras del altar ¿vale? fijaros la historia lo que dice dice éxodo 32 y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo mañana será fiesta para el señor y en el 19 dice y aconteció que cuando Moisés y vio el becerro y las danzas que son las que están reflejadas en este petroglifo ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte y tomó el becerro que habían hecho y lo comó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo esto es lo que hemos leído antes pediría por favor hay alguien que tiene el micro abierto si pueden cerrar todos menos el mío por favor bien y vamos dejamos ya esta historia del altar del becerro de oro y vamos a pasar a los diez mandamientos la historia de los diez mandamientos en el monte Sinaí y bueno hay algo interesante al respecto que yo siempre me he cuestionado hace mucho tiempo es lo primero es la forma de las tablas que Moisés entregó al pueblo tenían la parte de arriba redonda o más bien era digamos como si fueran cuadradas como si fueran así las hojas de un libro por así decirlo y luego otra cosa que siempre me he dado cuenta es que se suelen representar estas tablas como muy grandes y muy gruesas si nosotros pensamos un poquito para subir esta montaña del monte Sinaí un hombre de ochenta años que ya no era un mozuelo de veinte y tiene que bajar bueno la segunda vez tiene que fabricarlas subirlas y luego bajarlas pero estas dos piedras tal y como nos muestra esta fotografía por ejemplo pongámosle que podían pesar tranquilamente pues como quince o veinte kilos cada piedra tal y como las veo representadas en la mayoría de cuadros y dibujos que veo por internet lo cual significa que Moisés tendría que andar con treinta o cuarenta kilos encima y subir y bajar una montaña lo cual es bastante improbable bien aquí tengo un dibujo que he encontrado que sería más factible no tanto por el tamaño pero por que aquí ya la piedra es mucho más delgadita entonces podríamos hablar de dos piedras de unos cinco kilos pongamos y que sean unos ocho o diez kilos como mucho sería mucho más manejable y con todo y eso sería un poquito trabajoso para Moisés el manejarlas por la pendiente de una montaña que ya hemos visto que ni tenía escaleras ni era tan fácil el subir y bajar lo cual nos habla de que los diez mandamientos le costaron a Moisés realmente digamos dolores de parto fue algo entre el becerro de oro el pueblo el subir el bajar los cuarenta de todo o sea realmente el que el eterno le diera estos estos mandamientos al eterno al pueblo de Israel pues fue fue dolores de parto como dice la escritura fue algo impresionante todo para poder llegar a este punto no bien solamente era un detalle pero sabemos que este el monte Sinaí es el lugar donde sucedieron estos eventos aquí arriba donde Moisés subió y el señor pues le dio pues estos mandamientos estas diez palabras al eterno bien vamos a pasar ahora a otro punto después de toda esa historia del becerro de oro sabemos que el pueblo de Israel va a ser castigado por el eterno por causa de la idolatría y todo lo que sucedió allí mientras Moisés estaba arriba recibiendo los diez mandamientos aquí vemos una piedra que se ha encontrado funeraria y todo esto de aquí atrás son muchas piedras ves que está lleno de piedras sueltas por aquí por el suelo esto se conoce como el cementerio de los tres mil supongo que alguno ya se está imaginando la historia esto nos está hablando de aquel momento en lo cual los hijos de Leví tuvieron que ponerse del lado de Moisés y ejecutar aquella venganza matando a tres mil hombres y todas estas piedras que veis por aquí pues es piedras que el pueblo de Israel depositó cuando fueron enterrados en esta zona que está no muy lejos de la zona donde estaba el pueblo de Israel acampando pues pusieron estas piedras y recordáis cuando en Israel tienen costumbre aún en la actualidad cuando muere algún judío pues los familiares en las tumbas no dejan flores que dejan dejan piedras es algo cultural del pueblo judío y aquí ya vemos que en aquella época ya tenían costumbre de poner piedras pues de una manera como para recordar quizá viene de aquí la costumbre incluso para recordar que ahí estaba algún familiar que había muerto por causa de esa idolatría Éxodo 32 26 al 28 dice que se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo el que esté por el Señor venga a mí y se juntaron a él todos los hijos de Leví y él les dijo así dice el Señor Dios de Israel póngase cada uno la espada sobre el muslo y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés y cayeron aquel día unos tres mil hombres del pueblo impresionante esa historia lo que allí sucedió y aún queda aquí la evidencia ahí está piedra puesta aquí atrás hay alguna más que no se ve tanto está más profunda pero está la evidencia clara de que esta es la zona donde se enterraron esas tres mil personas esos tres mil cadáveres del pueblo de Israel después de toda la historia del becerro de oro ¿vale? bien seguimos y vemos aquí la caseta esta de vigilancia saudita que os decía antes que puso desde 1985 el gobierno saudita para impedir que la gente entrara la valla detrás se ve un poquito del altar del becerro de oro y en esta valla de prohibición del gobierno saudita pues queda claro que no se puede entrar ni tocar ni llevar ninguna piedra de esto fuera de Arabia en este sentido ¿no? vamos a bueno aquí un inciso pequeño algo curioso un youtuber de Arabia Saudita Moslea Lemrani que él es el que defiende a través de su canal de YouTube que este es el verdadero monte Sinaí y está pues denunciando algo que ha sucedido en los últimos años hay una campaña de vandalismo contra el monte Sinaí contra los restos del monte Sinaí es muy triste porque desde que se desde que el gobierno saudí permitió hace como cinco años aproximadamente pues que se abriera toda la zona ya empezó a abrirse al turismo a que el mundo lo conozca plenamente este lugar la zona ha sido saqueada en diversas ocasiones han desaparecido restos que se sabía que estaban luego han desaparecido ya no está cuando ha ido a la gente después aquí vemos a este youtuber aquí lo vemos al lado de este petroglifo de los bailarines aquí en de los danzantes aquí en el en el altar del Becerro por ejemplo y bueno esto es solamente un inciso que este hombre pues está denunciando lo que está sucediendo en aquel lugar han sucedido cosas muy tristes luego veremos una al final del todo muy triste un petroglifo que fue anulado por alguien con claros tintes antisemitas bien antes os hablaba del monte de Oreb Jabal al Laud como la montaña de las almendras aquí tenéis almendras dos almendritas secas aquí que se ha abierto la cáscara aquí los almendros en flor en el monte Sinaí en las dos zonas hay almendros y recordamos la vara de almendro de Arón los diez mandamientos el maná allí en el arca tres mil quinientos años después sigue siendo la montaña de las almendras siguen habiendo almendras en aquel lugar y otra cosa que hay imprescindible árboles de acacia en el monte Sinaí sabemos que algunos de los elementos que se manejaron y partes de las que se manejaron para hacer el tabernáculo pues tenían que tener madera de acacia con lo cual como el señor proveía pues hizo que toda aquella zona la mayoría de los árboles que es un árbol muy resistente al ambiente desértico o semidesértico pues el árbol de acacia está presente en este lugar igual que en Israel también hay mucho árbol de acacia pero sobre todo aquí hay muchísimo árbol de acacia y camellos aquí podemos ver incluso camellos de los beduinos hay muchos beduinos por esta zona y cuando la gente habla con con los beduinos y le hablan de esta montaña la gente dice sí esta montaña es Jabal Musa Jabal Musa es la montaña de Moisés la conocen así los beduinos que la mayoría pues son pastores los que están por esta zona tienen camellos tienen ovejas o cabras están por esta zona igual que en su momento Moisés pues era pastor de las ovejas de su suegro Getro esto sería algo más una evidencia más que está ahí luego ya vamos a mirar esto que es muy interesante son los dos altares que existen los dos altares de piedra además que existen en el monte Sinaí y me dirás ¿cuáles son esos dos altares? bueno pues uno es este que hay aquí al fondo es el altar del becerro de oro el que ya hemos visto y este que está a las faldas de la montaña justo cuando empezaría la subida digamos para subir a la montaña está el altar de Moisés y el altar de Moisés está está ahí en las escrituras ahora lo vamos a ver vamos a ver versículos pero además hay algo interesante y es que aquí todo este toda esta bajada que se ven aquí unas piedras azules las veis por aquí lo voy siguiendo con el ratón hasta la zona de aquí abajo todo esto en la época de Moisés era un arroyo bajaba agua así que había agua junto al altar de Moisés y luego veremos por qué porque era la zona o la forma en la que el Señor le proveía agua a el pueblo de Israel para estar allí viviendo por un año vamos a ver el altar de Moisés y el corral de Moisés están las dos cosas ahí juntas lo vemos aquí en dron desde el aire esto sería el corral todo esto de aquí lo vamos a ver en esta otra foto que se ve mucho más claro aquí ya es más horizontal lo vemos aquí abajo y aquí un dibujo bien hecho de cómo tuvo que ser cuando lo fabricaron los israelitas esto es el corral el corral quiere decir que por aquí entraban los animales los terneros mayormente que iban a ser sacrificados había dos hileras serían estas aquí una hilera por aquí perdón y esta sería la otra hilera una hilera y dos por aquí iban entrando los terneros y era pues el lugar de sacrificio de los terneros aquí y aquí el lugar del altar donde se ofrecían los sacrificios al Señor conforme le iba dando las instrucciones el eterno a Moisés de el tipo de sacrificios que tenían que ir haciendo vale lo vemos en Éxodo 20 versículos 24 26 dice altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz tus ovejas y tus vacas vale así que por aquí pasaban las ovejitas las vacas conforme iban a esos sacrificios a esos holocaustos y dice en todo lugar donde yo hiciera que esté la memoria de mi nombre vendré a ti y te bendeciré y si me hicieres altar de piedras de que son este altar de aquí piedras lo vemos claro no las labres de cantería no le pongas dibujitos bonitos simplemente unas piedras recortadas que encajen unas con las otras y formen la forma de altar porque si alzares herramientas sobre él lo profanarás no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él así que aquí tenemos el corral aquí el altar ahora lo vamos a ver más claramente esta es la zona del altar de los sacrificios de Moisés vale todas estas piedras fueron buscadas por allí y puestas en un orden para que tuvieran esa forma de altar siempre digo esto es curioso como el señor le proveyó siempre todos los materiales al pueblo de Israel la madera de acacia las piedras para poder hacer este el altar de Moisés todo lo necesario para poder cumplir con todo lo que en la Torah se le iba a demandar al pueblo de Israel así que vemos aquí no subirás por gradas a mi altar no hay altura aquí veis que Moisés cuando ofrecía a Aarón quien ofreciera aquí sacrificios pues era a su altura no tenía que ponerse no podía verse su desnudez no porque no estaban en alto vale bien vemos estos tres elementos entonces el corral de los animales aquí definido en este color rojizo la plataforma de los sacrificios en medio y aquí la zona del altar de Moisés aquí hay una imagen hecha con ordenador incluso aquí tenemos un ternero dibujado una vaquita dibujada aquí el animal entraría por aquí iría hasta aquí aquí lo sacrificarían y en esta zona pues es donde se haría el sacrificio Éxodo 24 6 dice Moisés tomó la mitad de la sangre la puso en vasijas o en tazones dice otra versión y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar o sea una parte de la sangre del sacrificio la roció aquí la otra fue derramada hacia el pueblo ¿verdad? cuando recordamos aquí veis esto muy interesante también aquí veis que veis doce columnas bien ¿qué son estas doce columnas? bueno ahora vamos a verlo aquí hay restos esto está al lado de este altar de Moisés que hemos visto hay restos de doce columnas Éxodo 24 4 dice y levantándose de mañana Moisés edificó un altar al pie del monte y doce columnas hemos visto ya el altar y doce columnas según las doce tribus de Israel así que estas columnas que ahora después de 3.500 años están todas por aquí hechas polvo hechas añico a trozos por todos los lados no han aguantado el paso el tiempo aparte de que ha habido una historia ahí en el 85 con los con los arqueólogos sauditas que pasó pero bueno vamos a ver aquí en este otro aquí lo podéis ver los fragmentos de las columnas los restos que quedan aquí podemos ver otra foto aquí que estaban midiendo los tamaños y cuando lo estuvieron midiendo los tamaños se dieron cuenta que las columnas no son todas iguales incluso aquí vemos una que es una piedra que es de forma cuadrada que podría ser quizá la base donde ponían las otras redondas encima vale pero lo que encontraron el matrimonio Cadwell fue muy curioso que son estos dos hermanos de aquí los que encontraron la peña de Oreb encontraron que cuando empezaron a medir todas las las piedras se dieron cuenta que lo que hizo Moisés fue que como habían sabían un recuento de las doce tribus cuál era el nivel de población que tenía cada una de las tribus conforme cada tribu le dieron un tamaño desde el mayor que sería Judá hasta Manasés que sería la tribu menor o la que menos habitantes menos gente tenía entonces ellos descubrieron que seguramente por los cálculos que hicieron Moisés no hizo las doce columnas iguales sino que las hizo según la cantidad de habitantes o de gente que había en cada tribu bien ¿de dónde salió este mármol estas columnas? salieron de aquí de esta cantera de mármol blanco una vez más vemos al señor proveyendo he dicho que la la mayoría de la de la roca que predomina en el monte Sinaí es granito o basalto pero justo fijaros que aquí hay un trozo blanquecino toda esta zona es mármol blanco vale mármol blanco de aquí es la cantera de la cual sacaron las piedras para hacer las doce columnas fijaros que a continuación pegado hasta aquí llegó el fuego que descendió desde arriba desde el cielo del señor y que quemó toda la zona la vemos toda la zona negra y justo llega hasta la misma cantera de mármol para que nos hagamos una idea de que esta cantera está un poquito hacia arriba y también hubo un esfuerzo importante para subir tallar las piedras bajarlas hacia abajo o sea esto es obra de israelitas que tenían un cuerpo acostumbrado a trabajar como esclavos en Egipto por muchos años y sabían manejar y mover las piedras en cualquier situación en medio de cualquier dificultad y lo hacían vale aquí tenemos otra imagen de la cantera de mármol gente haciendo fotos aquí se podría apreciar donde está este metro de aquí los cortes que se hicieron incluso se han encontrado restos algunos trozos que hacían para las columnas que se rompían no valían no servían y los dejaban aquí y volvían a hacer otro trozo hasta que salía un trozo bueno y lo bajaban abajo vale así que esta es la cantera de la cual salieron las 12 columnas aquí abajo vamos a ver algo interesante es en los restos de las 12 columnas o pilares un grupo de pastores orando por las naciones ahí en el monte Sinaí esto es al principio de la pandemia si ahora el mes pasado el mismo grupo volvió si os fijáis este señor que está aquí bastante calvo es el mismo que está aquí orando como cuatro años antes estos estos hombres que están orando estos pastores son obispos de la iglesia universal que están clamando aquí veis el monte Sinaí al fondo están orando aquí detrás está el altar del becerro de oro lo veis por ahí y ellos están con las banderas de las naciones orando ungiendo con aceite ellos son cristianos evangélicos la iglesia universal pertenece a Brasil al movimiento del pastor no me sale el nombre bueno es un pastor muy famoso aquel que hizo su iglesia que tiene la forma del templo de Salomón y todo esto y es curioso como por ejemplo este pastor antes de que descubrieran que este era el verdadero monte Sinaí ellos iban a orar al otro y cuando descubrieron que este era el verdadero entonces vienen aquí a orar y a interceder algo interesante un detalle bien vamos a este a esta imagen recreada os he dicho antes que del monte Sinaí bajaba un arroyo de agua y abajo del todo formaba como un pequeño lago que es donde la gente podía venir a coger agua por esta zona porque la gente del campamento estaba aquí y por la parte de atrás vale esto ya es el inicio de la montaña el pueblo no podía entrar aquí al lugar aquí estaría la zona del altar del altar del altar de Moisés perdón el becerrador está aquí el altar de Moisés está aquí las columnas están por aquí todo esto y esto que veis aquí negro lo veis aquí esto eran unos límites que la escritura le dice que Moisés tenía que poner unos límites al pueblo para que no los traspasaran porque podían morir si pisaban el monte Sinaí entonces los límites estaban aquí en este arroyo y la gente podía venir aquí coger agua e irse pero nunca a cruzar el arroyo venir aquí amigo Little Link vale bien vamos a lo siguiente ahora lo vamos aquí a ver desde arriba una imagen de Google Earth muy interesante aquí vemos la zona del altar y el corral de Moisés vale todas las por aquí vendría el arroyo de agua que iría bajando por aquí hasta abajo y fijaros en algo que quiero que quede ahí porque luego lo vamos a ver a complementar con otro es la orientación del altar hacia dónde estaba orientado el altar de Moisés está orientado si vemos aquí esta brújula esta imitación de brújula fijaros aquí pone una N el altar estaba orientado hacia el norte vale el altar de Moisés posteriormente cuando el señor le ordena levantar el tabernáculo y poner un altar y luego posteriormente en el templo le ordena también poner allí el altar de los sacrificios aquellos dos altares también la orden es que estén orientados hacia el norte así que siempre todos los sacrificios que ha hecho Israel desde que empezó aquí en el monte Sinaí siempre han sido sacrificios orientados hacia el norte me dirás porque ya llegaremos ahí al final es muy interesante pero de momento lo dejamos eso ahí vale bien algo también muy interesante es esto el monte Sinaí y la peña de Oreb estarían aquí abajo esto es un mapa vale aquí vemos lo que sería Jerusalén Israel esto sería la península del Sinaí aquí estaría lo que era Gosén Egipto de donde salió el pueblo de Israel y vemos que alguien se puso a mirar y encontró algo realmente extraordinario es que mirando un meridiano de los meridianos que tiene la tierra pues el meridiano que pasa justamente por Jerusalén es el mismo que pasa por la peña de Oreb y que pasa por el monte Sinaí entonces ¿qué pasa? que si el monte Sinaí hemos visto que aquel altar de Moisés estaba orientado hacia el norte hacia donde estaba mirando ese altar de Moisés hacia Jerusalén hacia Jerusalén luego veremos algún detalle más ahora seguimos ¿qué hora tenemos? vale y 24 entonces me queda un poquito más no vamos a llegar a todo pero vamos a hacer un cierre aquí aquí hay un dibujo aquí veis los marcadores estos que os decía antes los marcadores limítrofes para que el pueblo no pasara estaban hechos con unas piedras que tenían como forma de pozo que serían esto sería esto para que lo veáis vale los pozos limítrofes aquí tenemos uno y aquí tenemos esa valla que ha puesto el gobierno saudí esto sería toda la zona que el pueblo de Israel no podía atravesar vale incluso aquí hay unos petroglifos de arqueros en la zona esta de aquí abajo que se han encontrado aquí tenemos otra imagen de todo lo que es la zona lo curioso de todo esto no lo he dicho antes aquí es que la zona de donde está Moisés que ofrecía los sacrificios desde donde hablaba al pueblo de Israel actúa como un anfiteatro natural ¿sabéis qué quiere decir eso? que cuando tú levantas tu voz en este lugar es como un eco natural que hace la montaña y se aumenta el volumen y desde mucha distancia la gente puede escuchar lo que tú estás diciendo así que cuando Moisés pronunciaba las palabras que el eterno le daba él las pronunciaba desde aquí arriba y este efecto de anfiteatro natural que el señor proveyó con toda la sabiduría suya pues hizo que todo el pueblo de Israel siempre pudiera conocer los mandatos del eterno saber lo que el señor quería que el pueblo de Israel hiciera ¿vale? así que tenemos aquí pues bueno el altar de Moisés por aquí un poquito todo lo que os decía la zona de los doce pilares aquí pues la zona de los pozos limítrofes esto que hay en azul aquí hizo unos muros de piedra también Moisés para que el pueblo no atravesara esto sería la zona de ese pequeño lago que formaba el arroyo el altar en fin todo al fondo ¿no? tenemos las nuevas casetas de vigilancia que ha montado el gobierno saudí desde hace unos diez doce años han puesto ya todo mucho más moderno hay mucha más vigilancia actualmente además hay una plantación allí mirad esta plantación de olivos junto al monte Sinaí aquí veis los beduinos con su carpa todos los beduinos por aquí que son los que se encargan del negocio aquí atrás están todas las casetas de vigilancia por aquí atrás y veis que aquí mira higos y olivas verdes y negras aquí hay una higuera aquí están las oliveras los higos estos que tienen tan buena pinta higos y olivas en el monte Sinaí agua también hay agua en el monte Sinaí esto que veis abajo es una laguna se ve reflejado el monte Sinaí aquí abajo si nieva en invierno evidentemente y llueve también de vez en cuando pues hay agua la suficiente no es súper abundante pero hay agua esto es en la zona del monte Oreb el que está a 7 kilómetros de distancia también tiene agua la zarza ardiente de Moisés la historia que sucedió ahí y tenemos por aquí lo que decía antes el paralelismo que hay con ese meridiano entre Jerusalén el monte Sinaí y la peña de Oreb y Pablo mismo que también estuvo en ese lugar igual que Elías él declara hablando y haciendo una alegoría dice que Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual pues esta junto con sus hijos está en esclavitud más la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros es libre fijaros la Jerusalén de arriba que es la celestial pero además físicamente está bajo el monte Sinaí y arriba está Jerusalén también y está alineado físicamente pero sabemos que también está alineado espiritualmente conforme vemos a los escritos Pablo lo está comparando a Agar la esclava porque la Jerusalén actual está en esclavitud por causa de todo lo que hemos visto bien vamos acabando aquí vemos la historia de Pablo él estaba en Damasco y él dice que cuando al Señor le agradó revelar a su hijo a Yeshua en su vida pues él él era el encargado el que estaba comisionado para predicar a los gentiles dice que él no consultó con los apóstoles con Pedro con Santiago con los demás dice que él no subió a Jerusalén sino que él se fue a Arabia y volvió de nuevo a Damasco y luego ya pues ya empezó posteriormente su ministerio ahora ¿por qué Pablo se fue desde Damasco a Arabia? ¿y a qué parte de Arabia? evidentemente si fue a Arabia solo había un sitio donde podía ir y era el monte Sinaí él se fue allí para digamos reciclar toda esa religiosidad farisea que tenía en su cabeza y actualizarse por toda la revelación que el Señor le iba a ir dando y preparándose para el ministerio a los gentiles para que fueran llamados y buscar aquellas ovejitas de la casa de Israel que andaban por las naciones dispersas ¿no? ese fue su llamado así que ahí tenemos a Pablo igual que Elías en un momento determinado de su vida yendo a el monte Sinaí aquí volvemos a esa imagen de antes el paralelismo entre el monte Sinaí la peña de Horeb y Jerusalén pero más exactamente cuando se pusieron a mirar este meridiano y por donde pasaba ellos vieron que el lugar que está en la peña de Horeb es el que coincide justamente con el que está en el lugar donde estaba el templo de Salomón exactamente ese meridiano une los dos lugares y más exactamente la parte central de la peña de Horeb está unida con el lugar donde se derramaba en libación agua y vino cuando se hacía aquella ceremonia que hacían los sacerdotes así que ahí hay un paralelismo tremendo como Pablo hemos visto también que estaba haciendo el paralelismo ¿no? y vemos que en lo natural está esto unido pero también sabemos que está unido en lo natural en lo físico y en lo espiritual ¿vale? bien hasta aquí vamos a llegar y os dejo con esta pregunta para ya hacer el cierre la próxima semana bien sabéis que el pueblo estuvo aquí aproximadamente por un año entre las órdenes que recibe Moisés recibe la la Torá recibe la orden de fabricar el tabernáculo y llega un momento en que ellos tienen que partir para aquí está el primer año del éxodo quedaban como 39 años casi del éxodo hasta entrar a la tierra prometida y os hago la pregunta ¿no? ¿hacia dónde fue el pueblo de Israel cuando salió del campamento del Sinaí? he puesto aquí como tres opciones ¿no? la 1 la 2 y la 3 la 1 como que se fueron para arriba con la opción de irse a dar vueltas por aquí por esta zona o quizá también dieron vueltas por esta zona de aquí antes de entrar al desierto la 2 como más hacia esta zona de aquí o la 3 como que se fueron hacia abajo ¿vale? entonces si alguien está interesado en saber cómo acaba esta historia pues ¿qué tenéis que hacer? la semana que viene con permiso de Liliana y de Carlos pues lo sabremos porque también hay evidencias de dónde pasó el pueblo de Israel los siguientes 39 años del éxodo hasta llegar a entrar al río Jordán ¿vale? hasta aquí llegamos esta ha sido la presentación del verdadero monte Sinaí en Arabia Saudita donde vemos claramente que hasta las piedras hablan y aclaman y dicen los lugares donde sucedieron todos estos eventos y yo creo que a estas alturas no nos puede quedar duda de que realmente lo que hemos visto esta noche es el lugar donde el pueblo de Israel estuvo por un año aproximadamente Moisés y todos esos israelitas allí pues viviendo esa experiencia así que hasta aquí llegamos si tenéis alguna pregunta si queréis decir algo hermana Liliana hermano Carlos es alguien